¿Qué pasó por tu cabeza en esos momentos? Porque si bien no declarabas, pero en tus celebraciones se notaba un poco el malestar y el fastidio de lo que decía de repente la gente. Sí, bueno, a mí nunca me ha interesado lo que ha dicho la gente, siempre gracias a haber sido fuerte mentalmente. Aparte tengo el apoyo de mis compañeros, de técnicos, de todo el grupo humano que tengo en Alianza, así que feliz de este momento y solamente me queda disfrutar. La última para ti, la clave de esta Alianza Lima. Yo creo en la unión, la unión, el compañerismo que hay en este equipo de verdad que es básico. Y eso se ha demostrado hoy día en el campo. Ok, Jeffy, gracias. Gracias a ti. Gracias, felicidades. Y ahora sí, Áñalo Campos, la última. La última, sí. La última. ¿Nos puedes cantar? Porque te he visto cantar desde hace rato. No, déjame regalarle. O sea, este es un momento especial, la verdad que... Lo que te he visto cantar desde hace rato.